¡Eeeh! ¿Y qué? ¡Pasa chablería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al primer episodio de MyClub Estamos en los Melos EPS porque todavía ni siquiera he entrado a MyClub No he querido hacer nada Y bueno, os comento, el tema de los códigos, ¿cómo va? Ya he contactado con Sony y... Bueno, con el servicio de atención al cliente, evidentemente Y bueno, pues están viéndolo, están viéndolo Me pidieron el ticket de compra, el código de... Del DLC Y estoy a la espera, estoy a la espera de que me digan algo Yo solo mandé Y en principio están ahí mirando No sé, en cualquier momento me pueden llamar De hecho, durante el propio vídeo me pueden llamar Y yo no enterarme por estar grabando el vídeo Pero es que tenía ganas de empezar en MyClub No quiero retrasarlo más Y bueno, el tema del DLC, el jugador que viene Usain Bolt también, ¿no? Eso es algo importante Es que si no, ¿para qué sirve la reserva? Si no con ese DLC de inicio, ¿no? Eso, como digo, tendrá que esperar Al menos hasta el siguiente episodio O hasta el tercero No lo sé, son las seis y media A las siete y media cierran Así que Si no he recibido una llamada Supongo que ya me enviarán otro correo O si yo veo mañana Por la mañana que no he habido novedades Llamaré yo de nuevo Pero bueno, esto es algo que tienen que solucionar Por lo visto, he llamado Y no soy la única persona a la que le ha pasado ¿Vale? Así que, bueno Tranquilidad por ese lado Y bueno, vamos a... Vamos a ver Vamos a entrar ya a MyClub Hay una campaña de inicio de sesión Que empieza mañana Pensaba que empezaba hoy A ver, pensaba... Pensaba que empezaba hoy esto de... No, empieza mañana 10.000 GP diarios Durante 10 días Esto... Esto es sacársela, ¿eh? Esto es sacársela, tío A ver, hemos renovado el modo de MyClub Con nuevas características y diversas mejoras Eso es lo que vamos a ver hoy Vamos a comprobarlo Vamos a jugar hoy nuestro primer partido Vamos a ver qué equipo nos hacemos Cogemos el jugador cedido Me gustaría probar a Usain Ball Pero no va a ser posible Ya en el siguiente vídeo O cuando ya se solucione esto de los códigos Podremos... Podremos disfrutar también De Usain Ball Y bueno, vamos a ver, vamos a ver Vale, ya tenemos esto de las actualizaciones Ya lo sabemos De momento no hay Option Files, ¿vale? He estado buscando Tendremos que esperar unos días Supongo que ya en el fin de semana Espero que ya haya algo Y si no, pues nada Ojo, ojo, ojo Bueno, 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 bueno Que tienen trailer hasta para MyClub Bueno, bueno, bueno Esto está bien Sabes que entres a un modo Y te mete todo esto, tío Es muy bueno, tío Bienvenido a MyClub MyClub te proporciona una plataforma En la que construir el equipo de tus sueños Al tiempo que compites con rivales de todo el mundo ¿Vale? Es el momento de fundar tu club En mi país de origen Evidentemente es España Vamos a coger España, venga Nombre del lugar Hombre, vamos a introducirlo Ciudad de origen A ver, lo tengo que poner... Espérate, espérate Lo podré buscar, ¿no? Lo puse el año pasado Lo pondré este La línea ¿Dónde está la línea? Aquí lo tenemos, la línea Increíble, ¿eh? Un detalle que esté eso de... Del lugar exacto, ¿no? ¿Qué equipo vamos a coger? Ojo, ojo, ojo Esto es interesante, ¿eh? ¿Qué equipo voy a coger este año? ¿Qué equipo podría coger yo este año? Pues sabéis que os digo Voy a tirarme por... Por Francia Y por París Sí, 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 sí Vamos a tirarnos por el Paris Saint Germain ¿Por qué no? Vamos a cambiar un poco Siempre cogí a Leibar Vamos a cambiar este año Vamos a coger el Paris Saint Germain Porque me parece un buen equipo Soy afín al PSG Y por qué no Este año creo que aspiran a todos Realmente con el equipazo que se han hecho También habrá que ver Qué ocurre con eso de Fair Play y Financiero Y todo eso Pero de momento Me vale esto Nombre del equipo para comentarios Vamos a ver qué podemos poner Vamos a buscar algo de España Ah, me puedo poner la línea Ah, pues está Es verdad Sí, se puede poner la línea para comentarios Así que Listo Vale, pues equipo listo Ahora elige un director técnico Vale Esto es importante Aquí vamos a coger Realmente no sé qué voy a coger No sé cómo voy a jugar este año Si 4-2-3-1 O 4-3-3 A mí me tira bastante el 4-3-3 Pero el 4-2-3-1 Tampoco me disgusta El 4-2-3-1 No me disgusta Para nada Las otras no 4-3-1-2 No Y 3-1-3-3 Esto tampoco No Tiene que ser una de estas dos Pero realmente No sé cuál coger Sinceramente Sinceramente No sé cuál coger No sé cuál coger Vamos a tirar por el 4-3-3-3 ¿Vale? Vamos a tirar por el 4-3-3 Después a la larga Podremos cambiar y todo eso Así que Sin problemas Y aquí tenemos ya El jugador Cedido Para coger Vale Cuanto peor tiene De media el jugador Más partidos Lo podré disfrutar Esto Viene ocurriendo desde hace tiempo Tenemos a cuadrado Müller Filipe Luis Dybala Dybala puede ser Dybala puede ser 8 partidos Puede ser interesante Pogba, Thiago Silva Ocile, Vidal Marcelo, Chiellini, Hazard Alexis, Robben Lewandowski Gareth Bale Zlatan Ibrahimovic Yo creo que vamos a tirar Por un jugador Con bastantes partidos Y yo creo que Dybala Dybala yo creo que es la opción 87 de media Es un delantero Lo mejor es un delantero Para coger ahora al principio Porque es lo que más falta Te va a hacer Así que vamos a coger a Dybala Que son 8 partidos Son 3 más Que Bale Que Ibra Y que otros jugadores Así que Bien Yo creo que Dybala Era una de las mejores opciones Y aquí tenemos al equipo Ya está confeccionada La plantilla del club Echa un vistazo A tu equipo Equipo de jugadores blancos Y bronces Que bueno Ya iremos mejorándolo Poco a poco ¿Vale? Sin prisa Tu club ha quedado inscrito Y ya estás listo Para empezar en MyClub La clave del éxito Es conseguir GP Jugando partidos Y disputando campeonatos Para que tu club Pueda contar con los mejores jugadores Y directores técnicos El tema de los directores técnicos Poco a poco ¿Vale? Ya los irán poniendo Supongo Habrá que comprarlos con monedas ¿Qué conseguiremos Con los desafíos? Vale Me quieren explicar un poco Vale Yo esto ya controlo Más o menos 70 de espíritu de equipo Es normal Es normal Y... Vale Me parece que han cambiado esto un poco ¿No? Vale Estoy dando la X Para que me quite el tutorial ya ¿Seguimos con tutorial o qué? 80 puntos por jugador De la plantilla cambiado Wow Eh... Sí, sí Conozco, conozco No hace falta que me enseñes No hace falta que me enseñes Pero me va a enseñar Me va a enseñar Eh... Va a salir un jugador Va a salir un jugador de oro Nos van a dar a un jugador de oro Hay 26 posibilidades ¿Qué puede salir? Ojo, ojo, ojo Alves, Cazorla Tureman, Yukic Ezeco Erosi Falcao Durif Hulk Y muchos Y muchos jugadores Pueden salir bastantes jugadores Y puede salir alguno Puede salir alguno interesante Iker Puede salir Iker Y tendríamos ya un portero Eh... Diego López más media que Iker ¿En serio? Habrá que creérselo Lo de los niveles No lo estoy entendiendo demasiado Del 30 al 46 ¿Esto qué quiere decir? Que... Que no va a llegar a nivel 50 Como antes Que llegaban prácticamente todos ¿O qué? ¿Veis? Totti, por ejemplo Del 30 al 34 Eh... Dependiendo del jugador No sé si dependerá Del potencial O... No sé de qué Dependerá exactamente Pero estoy viendo Que hay algunos jugadores Que... Hostia, ¿son todos Con más de 30 años? Sí, efectivamente Son todos jugadores mayores Y experimentados Pero bueno No pasa nada Lo que quiero decir Eh... No sé de qué dependerá Que pueda subir Más de nivel O menos Pero claro Cuanto más nivel suba Más media va a tener Es decir Si Rossi solo puede subir Eh... Rossi, digo Eh... Si Totti solo puede subir 6 niveles Va a poder subir poco El fondo lo podrían haber cambiado Eh... No les costaba nada ¡Diestro! ¡Diestro la pega! ¿Quién eres? Es un poco moreno ¡Dani Alves! ¡Joder! ¡Anda que me quejaré! ¡Anda que me quejaré! ¡Dani Alves! Pero ha salido a nivel 1 ¡Wow! Bueno, ha salido a nivel 1 No hay problema Eh... ¡Dani Alves! ¡Dani Alves! Sí, 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 sí Buen jugador Buen jugador Tenemos ya lateral derecho Para todo el juego Vaya Ojeador Vamos a ver Selecciona a fichar a jugador Vale Me van a obligar a fichar a uno ¿Verdad? Jugadores concretos Joder ¿Me van a dar un plata o qué? Vale Creo que tengo que poner algo más ¿No? Creo de hecho que me van a dar Un jugador en específico ¿No? Tiene pinta de que sí Me está obligando a ponerlo todo Así que... Sí Vale Eh... MKB Ni idea No sé quién es No sé quién es Pero me van a dar a ese jugador Sin más Aquí hay muchas bolas de bronce Pero solo me van a dar a ese jugador Así que... Vamos a darle Ya no vamos a esperar Negociaciones de traspaso impecables ¿Veis que no paran de darme game points? Que nos van a venir muy bien 66 y media Supongo que tienen 74 A nivel 30 Eh... Supongo que sí Eh... Bueno, no paran de darme game points Eso es bueno Ahora al comienzo Porque nos van a hacer falta jugadores De oro como mínimo Para tener un equipo competitivo Tenemos varios logros aquí Eh... Vale Podemos recibir recompensas Que son monedas 50 monedas Y otras 50 Y otras 50, eh 150 monedas Así para empezar Es algo que está muy bien Club fundado ¿Qué pasa? ¿Qué más? Vamos a meter a un partido Ah no Bonus diario ¿Ya me dejáis a lo mío? ¿Me dejáis? ¿Me dejáis? ¿Me dejáis? ¿Sí? Gracias Vale Eh... Tenemos una gente de la Champions De los grupos A a D De la fase de grupos ¿Vale? No sé qué equipos son De... Los que están en estos grupos Pero bueno Veis que jugadores Balón de plata O superior De los 13 equipos incluidos No sé qué 13 equipos son ¿Vale? Porque de esos grupos Son 16 equipos Solo hay 13 Los otros 3 supongo Que serán equipos Sin licencia En el PS Vamos a entrar a la bandeja De entrada Porque tenemos muchas cosas aquí Kit de inicio De MyClub Eh... Gente especial De esta temporada 2017-2018 Eh... Un jugador Toti De la UEFA Eh... Un agente premium Eh... Delantero Centrocampista Defensa Y portero Y además Y además 10.000 GP Oye Muchos... Muchas recompensas Muchas recompensas Ahora aquí Para empezar Muchos regalos Eh... Esto FIFA lo podía hacer La verdad Eh... Y Sports Podríais pensar En hacer cosas como estas Tío Porque el PS Lo hace muy bien Tío Lo hace muy bien Para empezar Te dan un poquito Para que te chetes Un poco Para que empieces Motivado el juego Te dan Te dan algo Tío No en FIFA En FIFA Recuerdo FIFA 16 Que te daban una ficha de food draft ¿Por qué era el primer año de food draft? Porque ya en el 17 No te daban ni una sola Es increíble De verdad En fin Vamos a ver el equipo Vamos a poner a Dani Alves Y vamos a abrir Los nuevos Vamos a abrir los nuevos A ver que nos sale Eh... Seguramente podamos hacer algún cambio Por jugadores mejores que tengamos De hecho el jugador este de bronce Que acabo de sacar Es mejor Este también tiene 60 de media Espérate Pero este que es MCD Eh... Joder Tengo que ir hasta el portero Para cambiar al MCD Increíble Eh... Quería cambiar Vale, sí Este jugador es MCD Vamos a poner a este de 56 de media aquí Y listo Listo en principio Vamos a ver también Bueno, espérate Podemos poner a este Podemos poner a este Que tiene más media Eh... Y podemos poner también A... Un portero en el banquillo Que no tenemos ninguno Siempre me gusta Aquí me gusta tener un portero Dos defensas Dos centrocampistas Y dos delanteros ¿No? Como debe ser Tenemos un delantero de 60 de media Que supongo que está aquí fuera Porque Está Divala puesto Este extremo izquierdo Aquí Tiene 53 Vamos a dejar a ese Vamos a dejar a ese ¿Y qué más? Pues tenemos un lateral derecho Que también es bueno Eh... Que puede jugar a la izquierda Puede jugar a la izquierda Alves veis que está ya ahí Familiarizado Con el espíritu Con el espíritu de equipo Con las tácticas y eso Divala también un poco Y el resto de momento Poco Poco Poquísimo En fin Vamos a terminar de hacer el banquillo Que ahora va a cambiar No sé por qué estoy haciéndolo Vamos a abrir los agentes Que no son todos Porque falta Volt Y falta un jugador más O un agente más Creo Pero bueno Algo es algo Algo se podrá hacer ¿Vale? ¿Puede salir algo bueno aquí? Pues sí Porque tenemos un Totti ¿Quiénes son los Totti? Yo no sé quiénes son Pero sé que está Cristiano Está Messi Está Griezmann Buffon Modric Ramos Bonucci Kroos Boateng Iniesta Y Gerard Piqué Esto es un equipazo Esto es un equipazo Y nos va a salir Un jugadorazo Lo vamos a dejar para el final Evidentemente Pero nos va a salir Un jugadorazo ahí Aquí tenemos también A la gente especial Que puede Joder 4,2% de éxito De que salga negro Anda que Anda que Anda que nos va a salir Aquí 2% Tampoco Aquí 2% 2% 2,1% Bueno Y también tenemos este Que es el especial Que es el que veíamos antes Y hay 39 jugadores ¿Qué equipos son? Vale Barça United El Atlético de Madrid La Juve Chelsea Supongo que habrá Alguno más El PSG también El PSG Está Cavani Así joder Neymar Es que yo Neymar Tenía en cuenta Que era del Barça Se me ha pasado Está la Roma también Bueno Jugadores de los 4 primeros grupos Veis que hay unas posibilidades Muy bajas Pero aún así Haré un Balopening seguramente De eso Y ahora Ahora Vamos a ir empezando Venga el portero El portero va a ser el primero No tenemos portero Vale Vamos a dejar el defensa Y el delantero para el último Que tenemos a Divali Alves Vamos a abrirlo Vamos a abrirlo Dime que es de oro 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 Tenemos oro Tenemos oro Tenemos oro ¿Quién eres? ¿Quién eres? Es portero Es portero Es portero No me suena No me suena su cara No Si me suena Pero no me termina de sonar Si miñolet Bueno 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 Claro Es que te quedas desilusionado Viendo 74 de media Pero realmente A nivel 30 Que es el nivel estándar Este jugador tiene mucha más media Lo que pasa que no sé cuál es Vamos a poner al miñolito aquí Y ya está Vamos a Seguir Vamos a seguir Joder Que nos quedan 3 más Que nos quedan 3 Bueno 3 3 posiciones Y nos queda Un jugador toti Lo vamos a dejar para final Evidentemente Lo mejor siempre se guarda para final Parece que hoy no vamos a tener ningún partido Pero bueno Es presentación de MyClub Vale Hemos visto bastantes cosas Y aquí hay negros Aquí hay negros Antes Antes también había Pero es que ni siquiera se ha visto Vamos a darle ahora A ver si sale un negro por ahí Un negro por ahí Un negro por ahí El dorado se lo pasa Y nos va a tocar un plata Un plata de medio centro Habría preferido un oro Evidentemente O un negro Un negro también ¿Quién eres? No sé quién eres No sé quién eres No me está sonando mucho Paredes Paredes del Zenit Hostia Paredes Exjugador de la Roma El argentino Que bueno pues Nos va a abrir bien Para la posición de MCD Que no tenemos a nadie ahí Tenemos un jugador blanco Y poco a poco Estoy viendo que estamos Mejorando el equipo Pero aún no hemos acabado Aún no hemos acabado Vamos a ir al delantero Porque realmente Alves ya es propiedad del club Pero Dybala no Dybala durará Seis partidos Seis no Ocho Y se irá Así que vamos a abrir un delantero Que va a ser el primer delantero En condiciones del equipo Y espero que sea de oro Ay que cerca Míralo Había dos de oro seguidos Dos de oro seguidas Lo teníamos ahí Lo teníamos ahí Pero no va a poder ser Y nos toca Bruma Del Red Bull Leipzig Oye pues Pues vale Pues vale El Red Bull El Red Bull Leipzig Por cierto Que tiene licencia Tiene licencia este año Con PES Vale pues Bruma Lo añadimos al equipo Y bueno Es extremo izquierdo Servirá para complementarse Con Dybala Por lo menos al comienzo Vamos a abrir el último De estos Que yo creo que son los peores Aunque también tenemos este Que no pinta muy bien Pero bueno Si este asegura un oro Así que Es mejor Vamos con el último Que es el de un defensa Y lo suyo Lo suyo ya sea Plata, oro O negro Es que sea un central Lo suyo es que sea un central Es de oro Va a ser de oro Va a ser de oro central Va a ser de oro central Va a ser de oro Va a ser de oro Y va a ser 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 Sule No, no es Sule Joder Joder Tío Pisek Y Sule Se parecen muchísimo Tío, parecía Sule Es Pisek El lateral del tormo Hostia Este jugador es bueno Este jugador es bastante bueno Pero es lateral derecho Que es lateral derecho, tío ¿Por qué me dais dos laterales derechos, tío? Parece que lo hacen a propósito, eh Parece que lo hacen a propósito A ver ¿Cuánta medida tiene este jugador de central? No me lo van a enseñar Bueno, no tiene que tener mucha Igual pongo a Alves en la izquierda O pongo a este mismo jugador en la izquierda No lo sé Un momento Hostia, no me jodas que he abierto el que no tenía que abrir He abierto el que no tenía que abrir Un aplauso Un aplauso que he abierto el que no tenía que abrir Bueno, da igual ¿Cuál he abierto entonces antes, tío? He abierto uno de los premiums, tío, sin querer He abierto uno de los premiums sin querer Bueno, otro defensa más Vamos a tener muchísimas defensas Eso sí En otras posiciones vamos a ir escasos Dan ¿Quién eres? South Norwood No sé qué equipo es el South Norwood Me suena este jugador Pero ahora mismo no me suena en el equipo Ni... Por nombre no me suena mucho Me quiere sonar, pero no me suena Bueno, vamos a seguir viendo Vamos a seguir viendo por qué quedan dos Y uno de ellos es el mejor que hay No sé qué he abierto antes Pero este también asegura un oro No sé qué he abierto antes, tío ¿Qué he abierto antes, tío? A saber El objetivo ahora que tenemos oros y negros Evidentemente Es que salga uno negro Así que vamos a darle ya Ahí se lo ha pasado Se lo ha pasado Se lo ha pasado No ha aparecido ninguno más Y va a ser oro Va a ser oro ¿Qué posición parece portero? Es portero No quiero tantos porteros Rufier No quiero tantos porteros, tío Y yo sin delanteros Y cuando se vaya Dybala A ver qué hacemos cuando se vaya Dybala Porque Dybala se va a ir Dybala no va a estar aquí siempre A ver qué hacemos cuando se vaya Dybala Vaya tela Vaya tela Vamos a seguir Porque ahora nos queda el mejor ¿Vale? Este va a ser el agente que despida el vídeo Este va a ser Espero El mejor jugador Bueno, evidentemente es el mejor jugador Va a ser bola negra seguro Y puede ser Puede ser el mejor jugador de juego Messi O puede ser El segundo mejor jugador de juego Cristiano O puede ser El tercer mejor jugador de juego Griezmann O... No, no es el tercero mejor de juego Pero... Es el tercero mejor de este De este balón ¿Vale? De este agente Yo no me voy a pensar más Pero bueno Ya sabéis que va a salir un defensa Va a salir un defensa, tío Va a salir un defensa Con la mala suerte que tenemos Le voy a dar Me voy a dar la vuelta No, no me voy a dar la vuelta Porque no tengo la cámara Y no... No os lo vais a creer la mitad Venga, le damos así Le damos así Le damos así ¿Quién eres? Es diestro Puede ser cristiano Puede ser cristiano Puede ser cristiano Se tira a la piscina ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? No No ¡Oh! ¡Sí! Pues ya está Se acabó el vídeo Ha salido cristiano, tío Ha salido cristiano Tío, el año pasado estuve Buscando a cristiano Como... Como... En 4 o 5 vídeos Y este año me sale la primera, tío En el agente de los Toti, tío Madre mía, de verdad De verdad, tío Un espectáculo, de verdad Por aquí lo vamos a dejar Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en la próxima, de verdad Cristiano, cristiano Sin más El bicho El bicho y nada más Y nada más